¿Tú te imaginas un clásico mundial en Dominicana, Manny jugando? No, porque ya eso sería... ¿Cuánto es el quile estadio? Que la emoción más grande que él ha sentido, un tipo que jugó 21 temporadas en Grandes Ligas, fue el jorrón de Nelson Cruz contra Estados Unidos. Wow, ese jorrón, ay, 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 como lo gozamos, como lo gozamos, como lo gozamos. Yo tuve la oportunidad en el juego contra Puerto Rico para tener ese momento que tuvo Nelson Cruz. Man, todavía te diga, yo estoy pensando en ese jorrón. Cuando Soto se fue, ¿cómo es? ¿Él te llama para decirte que se va? ¿Tú te enteraste? ¿Qué pasó? Nosotros no enteramos por el internet, pero yo creo que como todo el mundo, para decirte la verdad. Este negocio es feo. Después que sale la noticia, que tú te enteras, que te cambiaron. Todo el mundo, ay, están peleando, Manny Machado, ¿está a ti? Ay, el lío. Nosotros hablamos después de eso y me dijo, mira, sorry, perdón. Me cogieron la emoción y eso, pero yo lo que quería en ese momento es que no pase por lo que yo he pasado. ¿Tú crees que han habido años donde tú merecías el guante de oro y no te lo has ganado? Es un tema que no quiero hablar, que no quiero tocar, pero el peor año que yo he tenido me lo gané. Felices de recibir este reconocimiento de Acroarte como el podcast del año de República Dominicana. Primer programa de deportes en la historia, nominado y ni hablar de ganador. Y nosotros, que nos debemos a ustedes, le tenemos un premio por este agradecimiento. Agarre ahí. Indudablemente, las gracias a todos los que han hecho esto suyo, que toda la semana nos esperan, que nos sugieren a quién entrevistar y nosotros con la misma gasolina de poder salir a buscar más historias, más cuentos, más de este contenido para todos ustedes. A nuestra gente de Venezuela, México, Puerto Rico, toda América Latina, pues también esto es suyo. El premio de Nuestra Tierra es un gran valor para nosotros y, como tocaba hacerlo, un regalo para ustedes. El ministro de la Defensa, Manny Machado. Bien, amigos, saludos. Bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast. Gracias, agradeciéndole a ustedes, como de costumbre, la sintonía y por hacer de este podcast el número uno de deportes en América Latina. Gracias a los amigos de Génesis, nuestros patrocinadores. Y bueno, nosotros nos hemos vuelto unos complacientes, porque la gente pide y nosotros le damos. Y eso era, entrevisten al hombre, entrevisten al hombre, entrevisten al hombre. Yo no voy a hacer mucha presentación. Con nosotros está aquí el ministro de Defensa, Manny Machado. Manny, gracias por estar aquí con nosotros, papá. Gracias, gracias a ustedes. Nosotros vinimos hasta aquí. Feliz de verte en otro compromiso más, otra temporada, que va iniciando. Y verte bien, que tú estás ready ya. Estás trabajando para eso. Estamos ahí, estamos ahí, trabajando todos los días. Gracias a Dios, me siento bien. La salud está bien. Pero, cogiéndolo día a día. Día a día. O sea, que es bueno aclarar a la gente, Manny. Finalmente, se nos dio conversar con Manny en un conversatorio un poquito más largo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Manny en el Clásico. Eso es más corto. Ustedes tienen el Roche ahí. Pero, Manny, tiene un tema aquí, un proceso. Tú te tienes que dar terapia todos los días. ¿Qué tiempo te da terapia, Manny? Para que la gente vea que no es tan fácil como se ve. Sí, no, no, no es fácil, no. Nosotros llegamos como a las 7 de la mañana, llegamos aquí. Derechito a, desayunamos, cafecito. Y derechito al training room, a dar terapia, masaje. Activando los músculos desde el codo. Para mí, tengo, tú sabes, la lesión que me tuvo la cirugía. So, ¿sabes? Caliente, un par de masajes. Después activamos ejercicio. Después para gimnasio. Para activarnos, para empezar, para salir para el terreno. Y después de eso, salimos para el terreno. Hacemos todo lo que tenemos que hacer. Nos dividimos allá afuera. Y después, otro tema. Después, cuando entramos, se termina todo. Más masaje, más activación, más pesa. Para, ¿sabes? Para mantener la fuerza. Eso es un proceso diario. Diario, todos los días. Manny, por el español tuyo, ¿estás más ready cada vez que yo te oigo? Sí, tú sabes. Porque es el 17. ¿A ti no te gusta? Esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor. En el 17, tú nunca habías hablado, me imagino, que tanto español como cuando tú fuiste al clásico del 17. Porque ahí había mucha prensa dominicana. Sí, sí. Los colegas, José Reyes, fuñendo por un lado, acá no por el otro. Pero en el 17 te daba como, no vergüenza, pero te daba como apuro a hablar español. Pena, un poquito de pena. Un poquito de pena. Pero ya tú te has suelto. Sí, no, ya esto es mejor. Tú sabes, la verdad es que en Vóltimo no había tantos latinos. Exacto. No había tantos latinos. Yo hablaba con Jonathan, era nada más en español. Se hacía un poquito más difícil. Después vino Nelson Cruz. Hablé con Nelson Cruz un año, con el roomie que estaba ahí también. Castillo, pero eso fueron uno o dos años y después se me van la gente y nos quedamos sin nadie para hablar. Ah, puro inglés. Inglés nada más. Después para Los Ángeles, no hay nadie ahí tampoco. Fui nada más, Kenley un poquito, pero aquí... Te tocó, te tocó. Sí, porque Bogas habla español. Aquí todo el mundo. ¿Tú hablas con Bogas, inglés o español? Español. Con Tati, obviamente, español. Español. Cuando Soto estaba, español. Español. Nelson Cruz. Nelson Cruz, español. Gary. Teníamos a Mateo, que español también. Jorge. No, ¿sabes? Casi todo. Luis García, Suárez, Morejón. Tenemos a Valle. Azúcar. Azúcar. Es a la mala que tiene que hablar español ya, Mario. Aquí en español nada más. El último era inglés y aquí español. Pero es mejor. ¿Tú tienes la intención de que en tu casa tus hijos aprendan español? Eso es lo que yo quiero, sí. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, toca decir que tú estás casado con una cubana, ¿verdad? Tú dominicano, el español va a reinar en la casa. Claro, y la familia de nosotros no es español nada más. Español. Español solo. Saludos para Yonder Alonso, que lo ve siempre. Y Yonder es tu cuñado. Sí. Yonder es primera base de Grandes Ligas por mucho tiempo y todo. ¿Tú conociste a tu señora por Yonder? Claro, sí. Ah, pues está. Él fue el que me enseñó. Él me cogió cuando yo era joven, 18 años. Y me llamó, claro, Yonder era uno de los, de las superterías de Miami. ¿De Miami? Lo que necesite, yo he pasado por lo que tú vas a pasar. Y ahí mismo él me entró. Cuando lo que necesite, me llama, me manda mensaje, lo que sea. Y desde ahí yo le dije, oye, yo sé que tú entrenas con una persona bien especial en Miami, en el off-season, para prepararte para la temporada. Yo quiero aprender eso cuando yo firme. Y él me dijo, llámame cuando tú firmes. Y ahí mismo, cuando se terminó la temporada, firmé, me mandó un saludo y eso. Y me dijo, oye, octubre 25, aquí a tal hora, las 7 de mañana, con un galón de agua, que vamos a empezar a entrenar. Y ahí fue que empezamos a entrenar y él me enseñó todo lo que yo he aprendido aquí en lo que es hacer grande liga o lo que es para jugar en la grande liga. O sea, que literalmente, decimos los dominicanos que tú lo joseaste. Claro. Tu diligencia de, bueno, espérate, yo lo voy a escribir de tígueres. Claro. Para ver si me da el break. Te dio una fecha, te dio una hora y tú estabas ahí. Ahí estaba. Me dijo, a las 6 y media estaba ahí esperando. No, fuña. Pero, tú sabes, esas son cosas que se aprenden, ¿no? Yo vivía en Miami, no sabía tanto, no sabía de pesa, no sabía, ¿sabes? Yo lo que sabía era jugar pelota. Pero en esta liga es más de lo que estamos hablando ahora del masaje, de la terapia. Hay muchas más cosas que nosotros tenemos que hacer para ser lo que nosotros somos. Sí, tienen que aprender cómo trabajar. Porque yo oigo a peloteros que dicen que mucho tiempo de su carrera ellos hacían pesa, corrían, pero no aprendieron a trabajar hasta un punto que es cuando te cambia el asunto. Y tú tuviste la virtud de que temprano un pelotero grande ya te dijo, ven, las cosas se hacen así, así y así. ¿Tú has hecho eso con alguien? Lo que yo denizo contigo. Sí, yo tengo un jovencito ahí que está con Cincinnati ahora, de Miami. Lo conozco ya un par de años. Vive ahí. Y, ¿sabes? Enseñando poquito a poquito. Ahora, los chamaquitos de ahora son un poquito diferentes. ¿Cómo sí? Explícame ese chico. ¿Por qué? ¿Por qué, Mario? Porque son… La generación es diferente. Es un poquito diferente. La gente ahora quieren que se lo den, ¿sabes? Llegar a la Grande Liga, llegar al punto que yo he llegado, llegar al punto de Betré, de Big Papi, de Alex Rodríguez, de Pujol. Esa gente trabajaron para llegar ahí. Eso no se lo dieron. Y ahora, alguna de la gente ahora lo quieren. ¿No quieren agotar los procesos? Es un proceso. Esto es todo un proceso, un proceso. Llegar a la Liga Menor, hay que trabajar todos los seasons. En vez de ir para la casa, a salir y a hacer cosas, vamos a trabajar. Yo quería llegar a la Grande Liga lo más pronto posible. Cogí ahí donde. Empecé a… Oye, así, así, así. Y mira dónde estoy hoy. Por eso. So, tratando de ayudar a uno, ¿sabes? Si tú quieres la ayuda, yo voy a estar aquí para ayudar. Yo te voy a ayudar, te voy a enseñar cómo hacerlo. Eso es muy interesante, porque es verdad, varias personas nos han dicho, peloteros, que hemos entrevistado, dicen que esta generación es como un poquito más coqui. Como que yo soy propieto alto, no quiero que tú me digas mucho. Ya hay veces que le dan extensión de contrato jovencito. Jovencito. Por tanto, ni la agencia libre llegan. Entonces, este veterano, ¿qué es lo que me va a decir a mí? Y viene como esa complicación de que con el tipo no se puede hablar mucho, no recibe mucho consejo y así. Es por ahí que tú dices que va al asunto. Sí, sí, sí. Mira, cuando yo subí, yo tenía… El primer año mío en Grande Liga, yo estuve a Jim Tommy en mi club house. Hall of Famer. Hall of Famer. Y me dijo, mira, tú quieres jugar 20 años en Grande Liga, tienes que tener una rutina. Y quédate con esa rutina. Si te va bien, si te va mal, lo que sea. Quédate con esa rutina todos los días. Sigue dándote el masaje, entrando en agua caliente, agua fría, dándote té. La rutina, todo el mundo es diferente. Todo el mundo va a tener una rutina diferente, pero cuando tú la consigas, siga haciéndola. Que eso es lo que te va a llegar a donde… Mira, donde estoy yo. Llego a Bepujo, donde llegó B3. Es una rutina, todo. Ahora ellos casi como no entienden. A la misma vez yo fui joven también. Todos fuimos joven. Queremos hacer… No pensamos como pensamos ahora. Es un poquito diferente. Pero ellos… El grupo que tenemos aquí en San Diego es un poquito diferente. Ellos quieren aprender, quieren hacer mejor, hacen muchas preguntas. Por aquí tenemos un buen grupo. Sí, porque así te toca. Coge a Ethan Salas, por ejemplo. Prospectazo venezolano, el catcher. Todo el mundo está atento a él. Ok. Pero me imagino entonces que Manny Machado es el que tiene que decirle. A él lo llevan acá, papá. Llega a esta hora. A aquello. Repeta esto. O sea, tú estás en esa posición ahora. De ser el que da consejo. Sí. A los que quieran escucharlo. Sí, a los que quieran. Hay muchos que están. Hay algunos, sí o no. ¿Sabes? Fitty-fitty. Fitty-fitty, como se dice. Pero nosotros estamos aquí para ayudar. Yo quiero ayudar. Yo tengo una posición ahora que yo quiero, ¿sabes? Que la nueva generación llegue a donde nosotros estamos. ¿Sabes? Que aprendan. Nosotros queremos aprender. Queremos enseñar. Este juego ya está cambiando mucho. Y yo quiero que este juego no se pierda, como cuando yo subí de joven, que me enseñaron. Cuando yo subí, eso era difícil. Tú te llegabas loca y eras calladito, sentado, no pregunto, no mire para arriba, llega temprano. A lo que dijeran los veteranos. A lo que dijeran los veteranos. Y la música la ponían ellos. Ellos la ponían. Ni la toquen, ni la miren. ¿Te tocó buscar tu cervecita? Buflano, búscame cerveza. Cerveza. Desde que se terminaba el juego, yo iba, cogía una bolsa y llenaba eso. Un bultico y lo llenaba de cerveza. Porque cuando llegaba al booth, era cerveza con todo el mundo. Y era pasando por arriba y por abajo. Oye, fulano. Manny. Desde que tú te parabas ahí a dar una cerveza. Ahora la gente alguna vez se sienten un poquito. Espérate, espérate, espérate. Esos códigos han cambiado. Han cambiado. Porque no se puede hacer también por las reglas de MOV. Eso, tú sabes. Hay algunas reglas que es. Pero. Espérate, espérate. Manny Machado, propietazo de Grandes Ligas y todo. Debutas, Baltimore, aquello y todo. Y Manny Machado siendo propieto a rellenar la neverita de cerveza. Es que era tipo caballo de Grandes Ligas, me imagino. Claro, no me fuña. Ay, tú tienes que pasar por eso. Todo el mundo tenía que pasar por eso. Pero tú, 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 lo que puedo ver es que tú llegaste al juego sabiendo que tú ibas a tener que hacer eso y no te costó. Porque hay gente que tiene la personalidad que dice, yo no le voy a llevar cerveza a nadie. Pues tú, tú te, como que swallow your pride, como dicen. Claro. Y déjame hacerlo. Parte del juego. Eso, tú tienes que disfrutar de esto. Esto es todo difícil. Sabes, nosotros, todo el mundo allá dentro te va a tratar como familia. Nosotros todos somos familia. Somos hermanos. Nos vamos a fajar y nos vamos a querer igual. Pero todo esto es por cariño, para que tú aprendas. Sabes, es difícil cuando tú vas a batear en frente de 35 mil gente y te están bucheando, te están celebrando. Es difícil esa emoción. ¿Cómo tú vas a sentir esa emoción cuando tú estás jugando? Si tú no la sientes allá adentro o no te sientes incómodo haciendo un par de cosas que te están haciendo en traerme una cerveza que es tan fácil. Ok, tú dices que cuando tú vas al play contrario y te abuchean, con tu gente tú tienes que sentirte respaldado. Y mira que tú has cogido tu abucheo, man. Tú has cogido tu abucheo, man. Lógico. Porque los jugadores tan populares. Ah, ellos son los que le tiran. Que producen tanto. ¿Dónde es que más te abuchean? Ahora mismo en Los Ángeles. En Los Ángeles. Desde que yo entro. En Dojo Stadio. En Dojo Stadio. Esa gente me quieren. Yo sé lo que yo digo. Me quieren ahí. Y te lo demuestran de esa manera. Me quieren. Me quieren. Están atentos. Me quieren. Me quieren. Y tú sabes que le mandaron a decir a él, un amigo de nosotros, Jordan, que tú quieres más a John del que a tu mujer. No, John de mi hermano. John de mi hermano. Ese siempre, por nada, no, mi esposa es mi esposa. No, no lo calientas, no lo calientas a Jordan. Mi esposa, mi esposa, mi esposa. Ponlo claro a Jordan entonces. Mi esposa, mi esposa. Jordan, mira, mira. Para hablarle a Jordan. Por favor. Por favor. Mira cómo estoy. ¿Verdad? Tú estás como Balbu. ¿Y qué, man? Mira cómo estoy. Mira cómo estoy. Mira cómo me deja el hombre a mí, que me quiere, ¿verdad? Dice que me quiere. ¿Y es que lo quiere decir? Mira cómo está. Mira, no sé. Toma la canción. Yo voy a dejarle eso para allá. Yo voy a dejarle eso ahí, ese tema ahí. Ahora tú no te preocupes. Pero mira cómo estoy. ¿Tú te atreves a buscar a Toto Balbera o no? Mira cómo estoy. Si no llega, si no llega. Es fiel, es fiel. Si no llega, oye, hay que buscar al otro. ¿Qué es lo que tiene Jordan? Que ustedes son panas. Y Jordan como que le cae bien a todos los muchachos. Ya, Jordan, ya. Es que yo soy el único que queda de esa época. Es verdad. Sí, porque Pujol se fue. Se fue Feli Hernández. Beltré. Se fue Beltré. Es verdad. Cano, es verdad. Y de los que le daban propina buena. El único que queda soy yo. Imagínate. Que no se ponga a fuñir mucho, ¿verdad? Oye, que no empiece a poner problemas, ¿oíste? Mira cómo estoy otra vez. Pero tú estabas como Balbu, ¿no te damos cariño, Jordan? No, él me da cariño cuando llega. Él me va a dar cariño. Pero tú sabes que estoy enfocado ahora. Ok. Lo estoy dejando. Tú sabes, lo estoy dejando que haga su cosa en la Florida. Tú sabes. Pero él llega, él llega, tranquilo. Tú sabes que ahora hablamos del play donde tú te sientes más abuchado. Yo quisiera adivinar que en el play donde tú te has sentido más querido por un lapso corto en el clásico. Sí, sí. Una locura en el clásico. Mira, mira. Lo que yo sentí en el primer clásico, en el 17. Fue... Ni te puedo dar explicación. Porque fue algo tan especial, ¿sabes? Fue una emoción. Poniéndose el uniforme. Yo lo oía. El primer juego de nosotros. Yo estaba en el... Nosotros estábamos en el clubhouse. Adentro del clubhouse. Y eran como... El primer juego yo creo que fue a las 8 o a las 7. Por ahí. Vamos a decir que fue a las 8. Como a las 7 de la noche. Nosotros no estamos de VP. Desde las 7 de la noche. Tú oías a los fanáticos allá arriba. Adentro del clubhouse. Y ahí yo me empecé... Me estaban saliendo de todo. Unos nervios que me estaban entrando. Y yo... Que me vaya bien. Que me vaya bien. Porque... Poniéndose el uniforme. El honor que la gente tiene. Es un honor. ¿Sabes? Ver la bandera. Los fanáticos que... ¿Sabes? Ellos... Yo sé que los fanáticos dominicanos siempre me ven. Me ven en Nueva York cuando voy. Nos siguen cuando nosotros jugamos. Pero ahora... Yo nunca he jugado en Dominicana. ¿Sabes? En el invierno. Nunca me ven. Pero la gente cuando fueron para ese clásico. Cuando salimos. La emoción. La gente gritando. La güira. La banda. Todo el mundo. Eso fue algo que... De verdad no... Ni emociones. Te puedo decir como yo me sentía. Tú dices que cuando te anunciaron Manny Machado. Y la gente... Y con esa emoción tú dices que es lo más grande que yo no te tuviera. Lo más grande. Yo jugaba en Serie Mundial. Jugaba en Playoff. Jugaba en Juego Estrella. Ese primer turno. No hay nada que compara con eso. Ni se te va a olvidar nunca en la vida. Nada. Nunca. Y ahora en el 23. Porque Manny vuelve a jugar Clásico Mundial en el 23. Ya con la experiencia del 17. Pero igual. En Logan Depot Park. Que como se llama ahora. Era una locura. La intensidad que se escuchaba. Y yo imagino que volvieron esos sentimientos. Que son diferentes. No es que en Grandes Ligas no te aplaudan. Es que es un sentimiento diferente. Es diferente. Es diferente. Tú sientes cariño. La gente, claro. No voy a decir que los fanáticos aquí no nos quieren. Pero es diferente. Es diferente. Es algo con emoción. La gente con orgullo que lo hacen. Es diferente. Es diferente. Los dos son buenos. Yo creo que para mí la emoción diferente es más sangre. Es más como familia. Es más como una familia. Sí. Porque tú dices. Aquí el fanático es fan del equipo. Pero ahí es familia que te quiere. Que te quieren. Y que quieren que te vaya bien. Quieren que nosotros nos vaya bien. Que ganemos. Si perdemos, lloramos juntos. Si ganamos, celebramos juntos. Tú sabes. Es diferente. Es diferente. Pero esa emoción, te estoy diciendo. Serie mundial en Los Ángeles cuando fui contra Boston. Fui a Boston también. Que yo jugué mucho tiempo en Boston. Pero no. Nada compara a eso. Único. Único, único. Y ahora en el 23 fue igual. Yo creo que ya está más. Sí. Porque fue más. Tenían la gente. Yo creo que la gente en el 17 no sabían cómo iba a pasar en Miami. La gente ya estaba clara. Ya estaban claras. Y fue diferente. Fue diferente. En el 17 para mí fue mejor. Porque la primera vez siempre. La primera es diferente. Tú sabes. Eso siempre va a estar aquí en el corazón. Pero las dos. No, no. Eso fue la mejor experiencia que alguien puede pasar como pelotero. Tú sabes que nosotros, varios peloteros nos han dicho que han estado en el Clásico. Y viéndolo decía uno de hace poco. Que la emoción más grande que él ha sentido. Un tipo que jugó 21 temporadas en Grandes Ligas. La emoción más grande que él ha sentido en un partido. Fue el home run de Nelson Cruz contra Estados Unidos. Wow. En el 17. Wow. Se volvió emocionado mal. No, no, no. Es que. Es que mira. Dominicana contra quién? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Quiénes son los dos grandes en la pelota? Esos dos países. Y están nosotros abajo, cinco a dos. El jefe. El capitán. Viniendo en una posición que. Ese home run. Ay, 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 ay. Cómo lo gozamos. Cómo lo gozamos. Cómo lo gozamos. Ese fue, yo creo que. Wow. Ese tiene que ser el momento. El episodio que más te. Te ha llamado. Yo creo que no, no hay más. No había un home run más grande que eso. Yo como niño siempre quería dar un home run en una serie mundial. O darle un walk off en el noveno inning. En el juego siete para ganar el juego. Pero yo creo que. Yo nunca pensaba. Cuando yo era home. No había clásicos. Eso no. Ese sueño no se podía cumplir. No podía pensar en ese sueño. Pero ahora que lo viví. Yo creo que es el sueño más grande que tú puedes dar. Wow. Dar un home run para empatar el juego. Pero después viene, ¿quién fue? Marte. No, Castillo. Castillo fue el que. Marte la saca luego de. O sea, hace un out y luego Starling la saca. Después la saca. El de Castillo es el doble. El doble fue. Contra Colombia. Contra Colombia. Pero el juego. Nosotros todavía estábamos celebrando el jorrón de Nelson. Y después viene un out. Y todo el mundo todavía celebrando. Y todo va. Wow, otro jorrón a celebrar otra vez. Vamos para allá afuera. Ese inning fue. Man, es que no. De verdad, nosotros jugamos este juego de corazón. Yo juego este juego porque me gusta jugar este juego. Yo me disfruto como si fuera niño. Me tiro como si fuera niño. Y esa emoción ahí en ese partido fue. Y viéndonos en cruz, pasando por ahí y haciendo así. Dominicana, Dominicana, este es mi país. Tú sabes, eso fue. Especial. Especial. Otra cosa. Entonces, imagino, yéndonos al 23, que perder te tuvo que haber roto el corazón. Porque todos los que estábamos ahí queríamos que tuviera un palo. Claro. Y coño, andala a Puerto Rico. Pero pelota, siendo pelota, no pasó. Después de, me imagino que tú tuviste vuelto en etcétera. Y te sentiste igual de mal que todos y todos los fanáticos que estábamos ahí presentes y todos los que estábamos viendo el juego. Claro. Claro. I mean, tuve la oportunidad. Yo tuve la oportunidad en un momento ahí en el juego contra Puerto Rico para tener ese momento que tuvo en el son Cruz. Base llena. Una posición que podíamos ganar el juego ahí. Y la emoción, tenía tanta emoción que, claro, que doble play. Ah, salimos del inning. Ahí ya perdimos el juego. Yo pienso que ahí fue que perdimos el juego. Ese fue el doble play por el short. Que le diste bien. Yo sabía, ese era el picheo que yo estaba buscando. Yo sabía que me lo iba a tirar. Yo esperando ese picheo y... Pelota. ¿Sabes la pelota? Le di a la misma mano, ¿verdad? Pero, mira, mi hermano Oscar Bernal es el de lo mío, personal. De lo mío. Y ese fue el momento ahí que, men, todavía te decía, yo estoy pensando en ese horror. Te suelta con ese malazo para mí. Te llega a la mente. Veo ese mismo Ron y quedo ahí. Ese que se me saque. Quiero que venga el próximo para allá, para sacarle esa mente. El que venga el del 26. El del 26, ya, para quitarle esa memoria. Sí, hombre. Para traer otra mejor. Pero sí, claro que eso todavía me da. Porque tenía la futilidad para... No solamente para llegar o seguir, para tratar de ganar un campeonato, pero ya perderle el juego ahí. Tú sabes, eso... No, me gusta que el fanático cree que a veces como que el pelotón no le importa. Y sí, no, no, no. Oye, bien lo que estaba pensando yo. Que todavía piensa en eso. Que todavía piensa en ese turno. Para que quiera que llegue el 26. Para quitar la memoria. Para traer una mejor. No te falta. Te traicionó la ansiedad ahí de querer hacer más de lo que tú podías. Mira, tú sabes que... En pelotón nosotros no pensamos eso cuando estamos bateando. Queremos... Queremos hacer más de la cuenta, sí, claro, algunas veces. Pero en ese momento tú estás tan enfocado que tú no estás pensando en eso. Yo no estoy pensando que... Oh, la quiero sacar. O si la saco, gano el juego. No, eso es después que se te viene la memoria. Pero en ese momento era... Déjenme buscar el picheo que yo sé pichar. Estaba un poquito regado. ¿Sabes? Vamos a buscar un picheo. Vamos a ser un poquito más perfectos en los picheos. Coño, algunas veces ellos hacen los picheos que... Que tocan. Que tienen que salir. Y no te salen como es, pero... Ahí para la próxima. No, y algunas veces tú le das... Es el tema de la pelota. Que tú le das bien, pues le das de frente. Sí. A veces le das mal y cae arriba el señor. No, no, no. Muchas veces. No, no, no. Alguna vez. Muchas veces. Por eso es que la pelota es un deporte tan incómodo. Sí. Tú sabes que en el 17... Sí. Y en el 23... A ti se te vio una disponibilidad. Dominicana tenía Sior, tercera. Que no, que llegó el 3. Entonces hay que llevar al hombre para el Sior. Y tú dijiste que sí. Vamos para adelante. O sea, tú jugaste tercera en un partido. El primero, si no me equivoco, que fue contra Canadá. Y luego en el Sior, si no me equivoco también, contra Estados Unidos. El último fue contra Colombia. En ese clásico. O sea, que tú eres un entregado para el equipo dominicano. Dispuesto a donde te pongan. En todo momento. Yo juego donde sea. Donde sea, de verdad. No. Yo estaba claro. Yo sabía que el mejor equipo era con B3. Con la Melaza. Cano en segunda. O sea, tú te tienes que mover. B3 tiene que jugar. B3 va a tener que jugar. So, yo me muevo. O si no, no juego ese día. Dale que B3 juegue. B3 va a ser lo mismo que yo. O mejor. Tú sabes. So, no. No, no donde sea. Yo quería jugar donde sea. Como le dije este año también. Igual. A Linares. Oye. Yo juego donde tú me quieras poner. Yo juego. No importa. Vamos a jugar. Esto es para jugar. Tenemos que siete juegos para llegar a la final. Vamos a jugarlo como sea. Para ganar. Aquí es para ganar. Y el sí tuyo del próximo clásico es desde hoy. Ya yo dije. Yo dije desde hace tiempo. Yo siempre voy a estar. Si estoy saludable. Claro. Estoy ahí. Tú tienes una. El que tú tienes hijos. ¿Verdad? El que tiene hijos sabe que los hijos no saben lo que uno lo quiere. A dónde voy. Tú tienes una idea haciendo ese paralelismo de lo que te quieren en República Dominicana. Probablemente tú no. Como los hijos tuyos no saben lo que tú lo quieres. Porque no lo entienden. Manny Machado tiene una idea de qué lo quieren en República Dominicana. Claro. Claro que sí. Eso siempre. Yo creo que es una de las cosas que siempre. No que siempre. Que no lo sé. Pero. Se siente. Yo siempre siento el cariño que siempre me dan. Siempre me apoyan. Siempre me mandan mensajes. Siempre. Desde siempre. La gente que me ven. Oye. La gente como te quieren allá. Mi primo. Fulano. So yo sé que. Yo tengo unos fanáticos allá que me quieren. Y no es solamente por. Por lo que yo hago en el terreno. Pero como que. Son orgullosos. Que yo siento que yo soy dominicano. Claro que yo nací en Miami. Casi no voy a Dominicana. Sabe. Vivo aquí. Soy americano. Pero la sangre mía siempre va a ser dominicana. Mi papá. Mi abuela. Mi tío. Vivieron allá. Se criaron allá. Eso siempre va a ser parte mía. Claro que yo no la viví. Pero. Dominicana siempre va a ser parte de mi corazón. Parte de mi sangre. Los fanáticos que siempre me siguen. Que me dan el apoyo. Yo juego este juego para ellos. Yo creo que ellos son los únicos que me apoyan más que mi propia familia. Para decirlo así. Mi familia siempre me van a apoyar. Me quieren. Pero yo creo. Yo sé que yo tengo otra familia allá en Dominicana. Que me dan el mismo cariño. Que me quieren igual. Y siempre me están apoyando. Y siempre quieren lo mejor por mí. Yo creo que eso tú te lo has ganado. Porque el fanático se da cuenta de eso. De la. Del pelotero auténtico. O sea. Cuando tú fuiste por primera vez al Clásico en el 17. No es solamente que tú representaste al país. Es que tú le dijiste a la gente. Esto era lo que yo quería. Y el fanático se da cuenta de eso. Y por eso es que. La gente allá es loca con Manny Machado. Literalmente. Pero yo te estoy hablando de no fanático de béisbol. Gente random que ve pelota. Mi esposa me dice. Manny Machado. Yo voy a entrevistar a Manny Machado. Te van a entrevistar. Porque el que no es ni siquiera fanático. También es loco con Machado. Por esa identificación. Cuando te ponen la bandera en el pecho. El dominicano ve esa identificación. Se vuelve loca con el pelotero. Y tú tuviste la oportunidad. Te jugaste para Estados Unidos. Te jugaste para otro lado. Es que por ahí que vas a Estados Unidos. Es por ahí. Cuando era más joven. Sí. Y al final. En el torneo grande. Decidiste jugar. Por un país. Que tú mismo has dicho. Tú no viviste en República Dominicana. Pero te sientes dominicano. Claro. Que es lo más importante. Sí. Para decirte la verdad. Yo estaba un poquito nervioso. En el primer clásico. Cómo me iban a recibir. Ah. Tú no sabías cómo te iban a recibir a dominicano. Sí. Yo sé. Yo tenía cano. Que cano yo. O sea. Cano me quiere. La melaza me quiere. ¿Sabes? Había mucha gente en ese equipo que me querían. O sea. Los peloteros. Pero no sabía cómo. ¿Sabes? Los fanáticos. La prensa. El mundo. Cómo me iba a recibir. Yo estaba un poquito nervioso. Pero. Desde el primer día que yo llegué ahí. El club. Que todo el mundo me dio un abrazo. Me hicieron sentir como yo. Era parte de su familia. Y claro que me estaban diciendo. Monche. Entre muchachos. Ah. Tú no eres dominicano. Y eso. Pero era con cariño. Como lo decían. Porque querían. ¿Sabes? Tan nervioso que yo me puse la bandera de eso. Que me puse ese uniforme. Porque no creían que yo me iba a poner ese uniforme. Creían que me iba a poner de USA. Y yo cuando llegué ahí. Me puse ese uniforme. Ellos ahí. Ya me vieron con. 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 Con otra cara diferente. Y me imagino que no es la mejor decisión de tu vida. Sí. Tú sabes que. En el 17. Y. No es el clásico. Pero sí voy a. A caer en una parte familiar tuya. Se hace público. En un reportaje de Athletic. En donde. The Players Tribune. The Players Tribune. Donde tú haces mención. De tu familia. En la República Dominicana. Tu abuelo se llamaba Manuel. Francisco. Francisco. Y. Tú mencionabas que era tu motivación. Familia de la Vega. Uh-huh. Para jugar por República Dominicana. Que tú. Pensabas que de esa manera. Tú podías hacerle honor. A tu familia. En nuestro país. Y eso yo creo que a la gente le cayó muy bien. Además tú mencionabas. En el artículo. Que Nelson Cruz. Cuando. Se encontraban en la ruta. Nos jugaban juntos todavía ahí. Nelson te llevaba comida. Dominicana. Vamos a poner claro a la gente. Con el asunto de la comida. Y que tanto. Tú fuiste en vacaciones. Tú fuiste en vacaciones. A la Vega. Sí. Dice mucho moquito. Muchísimo. Sí. Háblame primero de la Vega. Y luego de la comida. Háblame el favor. No. Cuando era joven. Mi familia tenía. Una finca allá en Fula. En Fula. En Fula. Que estaba cerca de la Vega. Y nosotros siempre íbamos allá. Mi tía. Y. Sabe. Para la crisma. Nuevo. Feliz nuevo año. Siempre iba para allá. Y iba a ver mi familia en la Vega. Que todavía viven ahí. Y ahí fue que. ¿Cuántos años tenía yo? 12. 13. Yo iba como. Desde los 9 años. Como hasta los 15 años. Iba para allá. En Navidad. En Navidad. Y una que otra vacaciones. Y para las vacaciones siempre. Todos los años. Ahí. En los ríos fríos. Los moquitos por la noche. Buscando los mosqueteros. Pila de gente. Pero. Oh. Pero. Sabe. Eso fue. Algo. En Miami no había eso. No había fincas. No había. Sabe. Es diferente. Tú estás en una isla. Eso fue. Sabe. Siempre me gustaba ir para allá. Yo quería ir a ver a mi tía. Quiero ir a ver a mi tía. So. Yo iba para allá. Y después. Imagínate. Yendo para la Vega. Con. Con mis primos. Que tenían la misma edad mía. Que iban para allá también. Para. 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 Y. Y nosotros nos íbamos ahí. Como niños. Y te metías para el río. Para todos lados. Jugaba pelota. Yo hacía cosas que. Sabe. Que mi mamá no sabía. Que mi familia no sabía. Porque. Imagínate. Confiesa. Tiraban en ese pueblo. Vamos para allá. Y mis primos siempre iban. Sabe. Mis primos duraban más tiempo para allá. Yo no. Yo nada más iba por. Sabe. Una semana. Dos semanas nada más. ¿Qué tú hacías que tu mamá no sabía? Que se puede enterar ahí. No, 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 no. No. Yo soy un niño santo todavía. ¿Sabes? Pero pasamos. Pasamos buen rato. Nunca. Nunca nos pasó nada más. O sea. Cuando te decían que iban para Dominicana. Tú te emocionabas. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo estaba. Estaba ready. Estaba. Estaba. Solo lo mejor. Y la comida no. Mi mamá y mi abuela siempre cocinaban. Mi tía siempre cocinaba. Miami. Yo siempre comía. Mis mangú. Mis plátanos. Mis tostones. Eso es lo mío. Totones con salami. Todos los días. Me hacía mi abuela. Ah, ya. Y. Como le decía a mi abuela. Que ella sabe. Por cada salami que me haga. Eso no puede faltar. Pero no. En el tema de Nelson. Hasta este día. Nunca va a faltar con el de la comida. Nunca. 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 Es que no son una de las mejores personas que hay en este mundo. De verdad. De verdad. De corazón. De corazón. Es una de las mejores personas que hay. Siempre me he recibido. Desde que yo era un novatico. Tenía 20 años. Llegando a Grandes Ligas. Mi primer road trip fue Detroit. Que fuimos a Detroit primero. Y después fuimos a Texas. Y yo batí con Nelson Cruz. Esa temporada. Fue la primera vez que yo lo conocí. Ok. Bateando en Miami. Y. Y el hombre. Tú sabes. Yo respetándolo. Yo nada más lo veía de lejos. Y Nelson. Me cogía. Vamos. Vamos a batir conmigo. Vamos a hacer esto. Me hablaba. Me preguntaba de mi familia. Me preguntaba. Cómo yo estaba. Y. Va. Ya. Él se fue para la temporada. Para el print training. Y yo me voy para el print training. Ese año. Me subo en Grandes Ligas. Y desde que yo llego a Texas. El primer día. Ahí. Y me estaba esperando una comida dominicana. Ahí mismo. Arroba brichuela. Asunto. Arroba brichuela. No me recuerdo de qué carne era. Pero siempre había. Pero siempre. Todos los tres días que estábamos ahí. Había. Y el último día. Que es juego de día. Él traía el mango. Para desayuno. Para desayuno. Tú lo mandaba a buscar con el clobie. Con el clobie no. Eso ya estaba en el loco. Que tú llegabas. Eso estaba todo. Servido. Es que. Te estoy diciendo. Que Nelson es. Nelson es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otro nivel. Es otro nivel. Él. Tú no tenías que preguntar ni nada. Oye Nelson. Tú sabes que la gente alguna vez. Oye fulano. Mateo. Estamos aquí. Mañana hay que llevar comida. No. No. Nelson nunca le tenía que preguntarle. Eso era. Pero el día que tú llegabas ahí. Cuando tú llegabas desde la tubú. Entraba el clubhouse. Ahí estaba. Se arroba el día. La arroba y la carne. Estaba ready siempre. ¿Te ha tocado ir a vacacionar a República Dominicana últimamente? No. No. Hace tiempo que no voy. No. Yo llevaba un par de años que no he ido. Yo quiero ir. Yo llevo dos años diciendo que voy a ir. Y sabes. Por la lesión. Y un par de cosas que me pasan. No. No. No puedo ir. Pero. Quiero ir. Mi esposa nunca ha ido. Ah. Ya no la conoces. Ah. Me voy a ir a poder. Te voy a llevarla para la vega. La quiero llevarla. La quiero llevarla. Para que vean donde yo me bañaba. Y vean. Vean. Porque los mosquitos. La traten los mosquitos. No. Los mosquitos siempre lo van a estar. No. Y quién sabe. Quién sabe si después Manny invierte allá. Y compra una casa de veraneo. Para visitar a República Dominicana. Claro. ¿Sabes qué me gustaría ver? Es un juego de Licea y Águila. Oye. Él pertenece a los toros. Pero Licea y Águila es el que llena el Quiquella. El que llena el estadio. O sea. Y que lo presenten ahí. Que la gente lo pueda ver. O. ¿Tú te imaginas un clásico mundial en Dominicana. Manny jugando? Porque ya eso sería. ¿Y el estadio? El estadio lo están arreglando. Porque. Bueno. Nosotros estamos haciendo esta entrevista. Para la época de Spring Training. Sí. Se va a jugar un juego de Spring Training allá. En República Dominicana. Y el estadio de la capital. Lo están. Lo están tratando de poner ready. Pero tienen que ponerlo más ready. Tú preguntas. ¿Por qué te preocupa eso? No. Porque yo quiero ver un clásico en Dominicana. ¿Te gustaría que fuera? Claro. Claro. Eso es lo que falta. Mira. Había un. México. Jugaban por México. Jugaban en Venezuela. Han jugado en Puerto Rico. ¿Cuál es que falta? Miami. Falta Dominicana. ¿Qué es el que más produce pelotero? El que más produce. ¿Te gustaría jugar un partido en Dominicana? Uf. Es un sueño. Es un sueño. Sería un sueño. Seguro cuando me retiro. Juego un juego ahí. A palpar. A palpar. Un jueguito nada más. Mira Pujolso. Mira Pujolso lo que hizo. Igual como hizo Pujolso. Pujolso. De verdad. Y ahí se dejó ver por todo el mundo. Ajá. Y ahora va a ser dirigente también Pujolso. Allá con el escogido. Tú sabes Manny que. Uno habla mucho de Dominicana. Clásico Mundial. Porque tú. El dominicano lo tiene comprado con eso. Pero. Yo. Sí quisiera. Que. Tú pongas claro. Un asunto. Pendiente. Y es que. En Dominicana. La gente te sigue. La gente. Lógicamente. Aplaude. Todo lo que. Tú vas con Baltimore. Tú vas con los Dodgers. Pero tú tienes amistades con dominicanos. De verdad. Nelson Cruz. Robinson Cano. O sea. Tú tienes amigos dominicanos. Tatis. Aquí que juega también contigo. Soto. Que se fue. Manny tiene buena relación con los dominicanos. Siempre. 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 Desde que yo llegué. Yo. Mira. La melaza. Yo jugué con la melaza. Encarnación. Cano. Soriano. Yo. Siempre. 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 Siempre me he querido. Y ahora. Claro. Que ahora es diferente. Ahora tenemos a Vladimir. A Tati. ¿Sabes? A Soto. Que jugué con Soto. Mateo. ¿Sabes? Que hablamos casi todos los días. No. Esa gente. ¿Sabes? Yo lo trato. Yo lo trato como familia siempre. A Tati. A Tati. Mi hermano. Sí. ¿Sabes? Yo quiero que. Que. ¿Sabes? Lo que. Lo que necesito. Yo siempre voy a votar a la hipotate. Tienen una buena relación ustedes. Claro. Sí. Y en el caso de Soto. Con. Porque todos sabemos. Y tú tienes ya más de 10 años en Grandes Ligas. Que esto es un negocio. Y que Manny Machado empezó en Baltimore. Y luego cruzó. Y Dodgers. Pero cuando tú haces click con una persona. Y sobre todo que es dominicano. Me imagino yo que. Duele cuando se va. Cuando Soto se fue. ¿Cómo es? ¿El te llama? Para decirte que se va. ¿Tú te enteraste? ¿Qué pasó? Nosotros no enteramos por el internet. Yo creo que como todo el mundo. Ok. Es el negocio del que jugamos nosotros. Para decirte la verdad. Este negocio es feo. Ellos te dejan saber alguna vez antes que. Después que sale la noticia. Que tú te enteras. Que tú te cambiaron. Yo sé que en la situación de Soto es un poquito diferente. Pero. Tú estás dejando ir uno de los mejores peloteros. Yo creo que nosotros estamos en una situación ahora. Con. Con lo que nos pasó al dueño. Cómo está el equipo ahora. Con. Con. Con el tema de. De. ¿Cómo que se dice? Del. ¿Puede ser en inglés? De salario. De salario. Sí. Salario cap. ¿Sabes? Salario cap. ¿Sabes? So. Yo sé que. En ese momento. Es difícil que. ¿Sabes? No tiene que ir. Lo tiene que cambiar. Para tratar de coger gente para atrás. Y a Soto se iba. Iba a ser la gente libre. Que le van a dar la funda. Pero. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Tú crees que le va a dar? 26 años. 26 años. Si te ponen a ti. Si te ponen a ti. Tú le das la funda. Él le tiene. Él le tiene que pagar. Lo tiene que pagar. Pero. Tú sabes. Tú no. Tú también a la misma vez. Yo quiero ganar. Teniendo a Soto en un equipo. ¿Sabes? Es diferente. Es diferente. ¿No te gustó que se fuera a Soto? Claro que no. Claro que no. A nadie le va a gustar. Y yo creo que también. Si los Yankees no lo firman. La gente ahí también. En Nueva York. Van a querer que se quede. Pero. Tú sabes que. Todo es un negocio. Al final de día. Eso es lo que yo he aprendido. En este juego. Este negocio es feo. Bien feo. Bien. Bien feo. Tú sabes. Por eso. Cosas pasan por una razón. Y tú nada más. Al final de día. Gracias a Dios que estamos saludables. Que estamos jugando este juego. Que todavía estamos jugando este juego. Y que lo podemos seguir jugando. Pero. Coño. Claro que yo quería a Soto. Que hizo. Cuando se fue. Eso dolió. ¿Has hablado de por qué él se fue? Sí. El otro día habló. Porque está ahí Jordan. Imagínate dónde está Jordan. Ah. Está atendiendo a Soto. En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. Está celoso. Está celoso. Estoy cuidando. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Es bien ahorita. Y. 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 Y dime una cosa. Porque nosotros vemos a Juan. Desde una cabina de transmisión. Desde una grada. Desde el televisor. Acostado en la cama. Tú lo viste. Todo momento. ¿Qué es lo que tiene Juan? Que lo hace. Tan pretendido por todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene Juan? Que tú dices que le tienen que dar una funda. Él trabaja. Trabaja todos los días. Él viene con. Lo que tiene que trabajarlo. Él viene y lo hace. Tipo no para trabajar. En el gimnasio. Acuérdate de lo que hablamos antes. El. Trenamiento. Lo masaje. Él se cuida. Él. 26 años. Puede jugar. Puede batear uno de los mejores bateadores que hay. Que está en esta liga. La gente. Yo cuando veo. Es. Si la gente. No trabajan. Es diferente. Pero. Juan viene todo el día. La rutina que tiene. En el. En el. En el. En el. La rutina que tiene. En el terreno. Que coge su rolling. Él. 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 Él sabe. Él sabe cómo jugar el juego. Y. Tú sabes. Eso no. No se puede enseñar. Lo. Lo trae. Tiene un talento natural. Que lo ha trabajado. En el caso de Tatis Jr. A Tatis Jr. De un año a otro le dicen. Mira tú vas a jugar Rayfield. Del señor a jugar Rayfield. Y gana guante de oro y guante de platino. No se lo quite. Platino. De platino. Qué. De especial. Tiene Tatis para ti. Que tú juegas al lado de él todos los días. Como yo le dije. Desde el primer día que subió a Grandes Ligas. Mira. Juega el juego que tú juegas siempre. Y nunca cambia. Siempre juega con una alegría. Sonríete. Y juega tu juego. Tú tienes talento. Él tiene uno de los mejores talentos. En la liga entera. El mejor talento que hay en Grandes Ligas. Se llama Fernando Tatis Jr. Y yo sabía que él lo iba a hacer. No solamente nada más por. Porque una posición nueva. Pero yo creía que él quería enseñar. Que él lo podía hacer. Coño lo mueven sobre todo. Era un reto. Te mueven para una posición nueva. Están en la field. Él lo cogió por el corazón. Dijo yo voy a enseñar que yo puedo hacer el mejor Rayfield. Y mira lo que hizo. No solamente ganó el guante de oro. El mejor outfield. Yo creo que él tuvo uno de los mejores números que hay en pasado en Rayfield. En la cosa esa que dicen. Yo no hice el outs above average. En la parte de la métrica. Ajá. La métrica esa. Uno de los mejores que ha jugado este juego en Rayfield. ¿Cómo tú te llevas con la métrica? Porque te vi. No, no, no. Te vi como sofocado. No, no. Demasiado. Demasiado. Too much. Demasiado. Es que el juego ahora es nada más eso es lo que hablan. Eso es lo que hablan. Pero no, no. Lo que él hizo el año pasado en Rayfield. Viéndolo. Desde el primer día. Aquí en Print Train. Aquí en Peoria. Como estaba jugando outfield. Que no se sentía muy bien. Yo dije. Este va a tener tremendos años. Tú has jugado con tipos talentosos. Pues tú has pasado con varios equipos. Incluyendo a los Dodgers. A ti te tocó jugar. Pero puede ser que Tatis Jr. sea el pelotero más talentoso que tú hayas jugado. Yo creo que no hay otro. Yo nunca he visto uno más talentoso que Tatis. De verdad. En Baltimore no tenía nada. En Nueva York. Es que no hay nadie. Lo que él hace en el terreno. Algunas veces cuando se deslizan segundas y eso. Yo no me paro ahí. Yo me tiro así. Se desliza así. Y se tira. ¿Quién se para? No. Tú sabes que. Ahí me voy a quedar rápido. Tú sabes que el año pasado. Fue el año pasado. El año antes pasado. Tú tuviste un tema que tú le gritas. Y él te grita. Pero era como una pelea. Y todo el mundo. ¡Ay! Están peleando. Manny Machado y Tati. ¡Ay! El lío. Tú como que le dices. Como que. ¡Oye! Vamos. Y la gente lo cogió. De una vez como que. ¡Ay! Están peleados todos los tipos. Dominicanos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabes? Mira. Lo que pasó ahí fue que Tati estaba. Para ganarle el MVP ese año. ¿Verdad? Tati estaba en front runner. Estaba teniendo un tremendo año. Ajá. Y yo le dije a Tati. Yo quería que ganarle el MVP. Yo sé lo que. Yo nunca me he ganado un MVP. Y viéndolo. Lo que estaba haciendo ese año. Fue. Robándose bases. Jugando short of top. Guante de oro. Dando honrones. El año que estaba. Yo nunca he visto un año así. Nunca lo he visto un año así. Soy yo en ese tema. Nosotros nos faltaban. Yo creo que estábamos como dos o tres juegos. Fuera del World Cup ese año. Y estábamos en San Luis. San Luis estaba caliente. En ese momento. Y nosotros. Si le ganábamos a San Luis. Íbamos a entrar a los playoff. Y nosotros necesitábamos que Tati. Para llegar ahí. Tati era el caballo. Tati era el que nos estaba llevando. Y pasó. Tú sabes. Tati. Yo creo que en ese momento no. Yo creo que estaba como. ¿Sabes? De dos. Diez. De dos quince. No estaba. Un slump. Chiquitico. Pero nada. Le estaba dando duro. A la misma mano. Como estaban hablando. Que es pelota. Y se ponchó en uno de esos juegos. Coño. Estamos en San Luis. Eso está lleno. Cuarenta mil gente. San Luis es uno de los terrenos más bonitos. Que la gente. ¿Sabes? No importa si tú estás en el contrario. O en el equipo de ellos. Si tú haces una jugada buena. Lo que sea. Te aplauden. Es uno de los fanáticos mejores que hay. Aquí. En Estados Unidos. Va. Y lo ponchan. Y el manager sale. Y lo botan al manager. Por un. ¿Sabes? Un. Por. Por el strike. Que no era el strike. Que Tati pensaba. Lo que sea. Y cuando entra. Tati como que está un poquito down. Y yo le digo. Tati. Tati. Él se pelea. Yo creo que fue con el. 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 Olvídate del. Del. Del turno. Vamos a jugar defensa. Que estamos en el juego todavía. Podemos ganar este juego. Y Tati estaba un poquito down. Yo ahí. Él. Empezó. Pelea con. Con el. Con el. Con el bench coach. Y ahí. Boom. Y yo me meto. Entre. Entre los dos. Y le digo. Tati. Mira. No en esta manera. Fue un poquito más. Sí. Pero. Oye. Mira. Deja eso. Vamos. Vamos. Olvídate del turno. Olvídate de esto. Que esto no. Esto no es de ti. Esto gana. Gana. Este juego. Para que tú ganes el MVP. Para que tú no llevas para la serie mundial. So yo le dije. Oye. Olvídate de eso. Algunas veces nosotros como peloteros. Como no. Sabes. No. 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 Otra cosa. Que. Es normal. Es normal. Pero. Yo viendo este juego. Como la gente. Hasta ti en ese momento. Todavía. No en ese momento. Todavía. Lo quieren. Tanta gente. Él estaba ahí. Ahí. Y yo le dije. Y después yo lo agarré. Eso pasó en el interno. Y después yo le dije. Mira. Tú quieres ser uno de los mejores peloteros. En esta grande liga. Tú tienes que hacerlo. Así. 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 No. A ti. Te están dando el MVP. Tú eras el MVP ese año. Fácil. Si tú nada más ganas. En este juego. Si tú ganas. Te dan el MVP. Si tú no ganas ya es diferente. Ajá. Sabes. Ya tú estás ganando. Tú estás. Tú estás. El año completo en ese año. Nosotros no estábamos muy bien como equipo. Pero Tati no estaba cargando. Ajá. Ya es un MVP. Cuando un pelotero caiga en un equipo entero. Eso se llama un MVP. En mis ojos. Tú tienes que cargar un equipo entero. 162 juegos. Y Tati no estaba cargando 162 juegos. Exacto. Y eso es lo que yo quería para él. Yo quería que la gente no lo veieran. ¿Sabes? Porque se estaba peleando con el ampaya y eso. Que yo. En ese momento. Yo pasaba mucho por eso. No. Yo como pelotero. Yo me he fajado con la ampaya. Y yo no quería eso por Tati. Claro. No te pongas como yo hago. No hagas esta cosa. Aprender. Sé un poquito diferente. Y lo entendió. Y él lo entendió. Él desde una vez no. Él nunca se fue conmigo. Nosotros hablamos después de eso. Y me dijo. Mira. Sorry. Perdón. O sea. Mira. Me cogieron la emoción. Y eso. Y eso son parte del juego. Tú sabes. Pero yo lo que quería en ese momento. Es que no pase. Por lo que yo he pasado. Ok. Tú me entiendes. Eso es más con corazón. Que yo lo estaba haciendo. Porque. Lo que pasa es que estaba en el fusil. Y eso. Y el video. El video. Provoca. Como dice. El video fue más que lo que fue. El video fue más. Hay un término en dominicana. No. No fue fácil. Que se usa. Que se llama. May del play. Así mismo. May del play. Eso es que tú estás jugando pelota. Y en un momento tú dices una cosa. Es tan caliente. Y el otro te responde. Claro. Eso pasa en todos los equipos. No. No. Eso es hermano. Somos hermanos. Y nos queremos. ¿Qué se pasa en la familia? Y hablaron después. Y nosotros hablamos después. Y él. Nosotros nos pedimos disculpas de los dos. Y. ¿Sabes? Ahí ya empezamos a hablar. ¿Sabes? Mira. Estaban hablando un poquito de eso antes. Yo quiero ayudar. Yo creo que alguna gente. Yo. Yo. Yo he hecho cosas en grande liga que. Coño. Tú no tenías que hacer. Tú sabes. Fajarte con. Coño. Con. Que. Para descanse. Con Jordana. Sí. Tú sabes. Con la ampalla. Ya. ¿Sabes? Esas son cosas que. No lucen bien. Tú sabes. No lucen bien. Tú no quieres. Tú no quieres enseñar eso. Claro. Al final de día. Tú no quieres enseñar eso. Soy yo. A Tati. En ese momento. Oye. No. Hagan eso. Porque algunas veces. La gente me ven como diferente. Oh. Este peleón. Esto. Esto. Pero ustedes no me conocen. Ustedes no saben como yo soy. Porque yo hago algo en el terreno. Que al momento pasa. Eso pasa. Pero. Eso era el tema que yo quería contar. Y era. No. Sí. Que no cayera en eso. No cae en eso. Que tú caíste en un momento. Tú puedes ser mejor que eso. Vamos a hacer eso. Eso te pasaba a Manny por la. Porque le pasa a todos. Por la inmadurez. Claro. Tú crees que tú has madurado. Que hay cierta cosa que tú hacías. Tú decías. Ya yo no hago eso. Claro. Hay muchas cosas que no hago. Hacía antes. Porque una vez se hablaba de que tú jugabas muy duro. De que. También el juego está muy sensible ahora. Para mi gusto. Pero ya hay. Sí. Es verdad. Es verdad. Y estos números. Qué bueno que Manny Machado. Un tipo de salón. Para mí. Salón de la fama. En el tiempo. Tiene que tener falta de acumular para el numerito. Para nada. Un tipo que tiene guantes de oro. All stars. Finalista MVP varias veces. Dice que la estadística sabermétrica. Eso es demasiado. Oye. Eso es demasiado. De verdad. O sea. Tú digas. Ranch factor. Que el out above average. No. Y me imagino. Toda la información. UCR. Toda la información que le pasan a ustedes. Tú sabes eso. Yo. Mira. Como le dije a Víctor el otro día. Hilling Course no se va a otro. Víctor. ¿Qué es lo que tira ese tipo que está allá afuera? Si tira recta, culo y slider. Dime eso ya. ¿Y cuánto tira? 92. No me diga. Toda otra cosa que te dicen. El spin rate. El IVV. El BBB. No sé qué. Lo que tira. Él me la tiene que tirar para aquí. Para yo batear. No importa. Exacto. Porque. Mucha información. Que rompe aquí. Que no. Que launch angle. Tú eres más de la vieja escuela. ¿Verdad? Pero eso fue como que yo. Yo estoy todavía. Yo estoy en ese nivel todavía. Yo estoy pensando por ahí. Quiero. Sabes. Que se quede un poquito. Porque eso no se puede ir. Eso se tiene que quedar. Lo de jugar con pasión. Con pasión. ¿Sabes? El juego. ¿Cómo tú dices? El juego ha cambiado. El juego ha cambiado. Ya no se puede deslizar duro. Los catch en home. Es muy sensible. ¿Sabes? El tiempo. El alomita rápido. Tienes que meterte. El tiempo. El tiempo ese me tiene loco. No te ha adoptado. No, 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 no. ¿Qué tan difícil es para un bateador? Es que me siento muy rápido. Tú no, tú no. Qué difícil batear en el 97. Ya eso es difícil. Y ahora tú tienes 10 segundos. 8 segundos. Lo que sea. Para pararte ahí. Tú da un foul. Ya tú no puedes. Tú no puedes dar un proceso en tu cabeza. Como. Ok. ¿Qué va a tirar próximo el pitcher? Me he tirado dos retas. Le he dado foul. Ahora tú podías pararte. Dije. Ok, mira. Y ya pensar un poquito. Pero ya tú no puedes pensar. Es verdad. Eso es racional. Sí, es complicado. Y racional a 98, 96. Sí, porque la gente tiran es. Candela. Es candela nada más que tiran. Se hace difícil en ese. ¿Sabes? Que no es. Yo creo que es muy rápido. Y ahora quitaron dos segundos más. Vamos a aguantar. Más loco aún. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Diane habló del tema de los guantes de oro. Pero, Manny Machado se ha ganado dos guantes de oro en su carrera. Y el que vea a Manny Machado jugando a tercera, sabe la calidad que tiene. Pero ahora hay unas métricas defensivas. Y que esto. Y que el ranch. Y que. Unos temas de los que hablamos. ¿Tú crees que han habido años donde tú merecías el guante de oro y no te lo has ganado? Es un tema que no quiero hablar, que no quiero tocar. Pero. Eso quiere decir que sí. Ya. Ya. Yo creo que sí. Yo también. Mira, pa. El peor año que yo tú has tenido. Me lo gané. ¿Cuál de los dos? El segundo. Ok. Y tú mismo dijiste como que, oh. Oh. Así mismo fue. Yo. Exacto. Yo. Bueno, pues está bien. Ese fue el del 15. Tú ganaste 13 y 15. Luego de ahí, tiene ya unos cuantos años que no lo gana. Pero que la gente. Nosotros vemos los juegos. Pues yo sé que tú no quieres detallar el tema. O voy a darlo. Pero sí no te han gustado ciertos años que tú dices, este yo me lo merecía más que el 15. Mira, yo regresé. El año, en el 13, que fue el año mejor mío, fue que estaba jugando a Rayfield. Por el shift y eso. Estaba jugando a Rayfield. Y fue los números míos, fueron los mejores números que yo tenía, ¿verdad? ¿Cuándo fue? En el 20. En el 20 y el 21. Estaba jugando a Rayfield otra vez. Me dijeron, oye, vamos a Rayfield para que los números se te suban. Y soy. ¿No? Wow. Y esos dos años, yo puse el número mejores y no me lo dieron. No sé por qué, qué razón, pero desde ese día yo dije, yo no voy a estar corriendo tanto para allá. No voy a correr lucha. Estoy corriendo para allá, corriendo lucha. Yo corrí, yo creo que en una vez, yo corrí, yo creo que ese año yo corrí. Y cada juego, yo estaba corriendo, porque tú sabes la métrica. Lo calcula, lo calcula. Lo que tienen. Yo estaba corriendo, cada juego yo creo que fueron como casi 2.000 yardas. Wow. Cada juego. Cada juego. Eso es más que corren unos running backs. En un juego de NFL. Exacto. En un año de un NFL. Es verdad. 2.000 yardas. 2.000 yardas. Es su. Pero verdad. Para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Hasta con un fallo. Y yo lo estaba haciendo, yo lo estaba haciendo porque me gustaba. Me gustaba ir para Rayfield y tratar de robarle los híos a Monty, que él se los robaba. Y tratar de coger fly y sacar a la gente, porque de verdad me gustaba jugarle shift en Rayfield. Pero yo lo estaba haciendo también para que me ayudara, para tratar de ganar un anteoro. Y como sea, no lo cogí. Yo dije, oh, los números, no entiendo los números entonces. Qué bueno que un tipo como tú lo estás diciendo. Que sí, yo a veces siento que son demasiados números. Que el wire, que el defensivo, que el ofensivo, que aquello, que el otro. A veces como que, está bien, vamos a aceptarlo, que están ahí, son buenos. Claro. Puedo tomar una referencita. Pero como que a veces abusan mucho de eso. Alguna vez. ¿Verdad que sí? Alguna vez. ¿Qué tanto negocia Manny Machado sus contratos? Es un tema que nosotros queremos ir preguntándole porque la gente no tiene información sobre eso. Tú solo dejas todo a la gente y tú tienes la última palabra. O tú le dices, oye papo, mira, yo creo que tenemos esto, tenemos lo otro. Fulano está ganando tanto, que es más o menos parecido a mí. ¿Qué tanto tú te involucras con eso? Yo creo que, mira, yo tengo un agente bueno de Dani en MVP Sports que, ¿sabes? Nos da mucha información y te enseña. Yo creo que tú tienes que aprender. No es solamente, fulano gana esto, yo quiero esto, fulano esto. No, aprende, aprende lo que es. Hay más que lo que está haciendo él. Hay números, hay guante de oro. Algunas veces te pagan por guante de oro, te pagan por esto. Te pagan por jugar posiciones diferentes. O sea, tú tienes que aprender el negocio. Y Dani nos enseña eso. Oye, mira, esto es lo que hay. El mercado está así. Mira, el fulano cogió esto, fulano cogió esto y este cogió esto. Tú estás in between o tú estás más que ellos o tú estás menos que ellos. Y ahí ya tú, ya sabes un poquito más. Ok. ¿Verdad? Pero para hablar de eso, en el primer contrato mío yo dejé que él lo hiciera. Ok. Mira, tú haz tu trabajo para esto que nosotros te pagamos. Cógeme lo que tú me tengas que coger. Si yo me merezco esto, dame eso, búscame eso. Claro que en ese tiempo yo creo que los equipos estaban un poquito... Porque nos estaban ofreciendo lo mismo que me estaban ofreciendo a mí, a Bryce Harper. Los mismos contratos. Que son injustos. Pero ese es otro tema. Qué grande. Ese es otro. Pero ahí yo lo dejé que hiciera su trabajo. Dale, tú haz tu trabajo. Y para este contrato que cogí ahora, ya yo estaba más informado. Ya yo sé lo que está pasando. El mercado es diferente. Ya tú sabes un poquito el valor tuyo como jugador. Y yo como lo veo siempre, el valor... De verdad, ¿verdad? ¿Cómo tú te ves de pelotero? ¿Qué tú traes para el juego? Juego de defensa, juego bateo. La gente me quiere adentro del clubhouse. ¿Sabes? Este es el valor mío. Ya yo sabía casi el valor mío. Y ahí ya yo dejo... Pero yo dejo que lo... Yo juego pelota. Al final del día. Pero te involucras. Pero tú tienes que saber. Porque tú también tienes que tener inteligente. Saber el valor tuyo. Para que también no... Sabes, no te abusen. Pero a la misma vez... No me voy a jugar pelota. Vamos a tear. Pero él te consulta, me imagino. Pero claro. Mira, lo bueno de él es que cada día nosotros hablábamos. Y me decía, mira, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está diciendo el equipo. Y siempre te está dando la información. Al final del día, él... Lo que yo quiero hacer. Claro. Tienes la última palabra. Yo tengo la última palabra. Yo y mi familia. Pero siempre, todos los días, te mantenía en contacto. Y te decía lo que está pasando. Para que tú, sabes, supieras cómo manejar la situación. O sea, que yo recuerdo cuando Derek Jeter firmó con la Jordan Brand. Eso era una locura. Yo creo que fue el primer pelotero que firmó con la Jordan Brand. Y tú veías la guantilla de Jeter con el logo. Y te causa... O sea, que Jordan es un tipo mítico. Tú tienes tiempo firmado con Jordan Brand. ¿Cómo se dio eso, Mario? En el 2014, después de mi primer año, 13, metí... Estuvo en años, ¿sabes? Juego 3 ya. Ese año, yo creo que era el último año mío de Under Armour. Yo estaba con Under Armour al tiempo. Y yo le llamé a Danny. Le dije, Danny, ¿cuántos habían? Era Jeter. Jeter, Cici, Jimmy Rowling, Crawford y Gio González. Eran los cinco. Habían cinco nada más, yo creo. ¿En la marca? En la marca. Ok. Y le dije, Danny, trata de cogerme Jordan. Y me dijo, ok. Tuve un buen año. Y Danny dijo, ok. Yo conozco al tipo porque él era el agente de Jimmy Rowling. Él sabía, él sabía que era el jefe al tiempo. Y ahí él dijo, no hay problema, vamos para allá. Y empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Pero lo mejor de la historia entera es que la última palabra para que tú entres a la familia es del jefe. La tiene el hombre. La tiene el hombre. Si el hombre no quiere, tú no entras. Y el hombre le dijeron, oh, ¿quién es el jovencito ese? Porque, acuérdate, ya, sí, sí, ya estaban ya, ¿sabes? Un poquito ya, un poquito más viejos, ya estaban saliendo. Y no había nadie para, 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 para entrar. Y ahí él dijo, no, yo creo que yo, ese chamaquito va a ser especial. Dale, vamos para allá. Vamos a cogerlo. Y ahí fue, en el 2014 fue mi primer año con ellos. Y llevo ya 10 años este año, 10 años con, 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 con el equipo. ¿Y te has reunido con él en este proceso? Nunca lo conocía. No. ¿Y lo quiere conocer? Estoy loco para conocerlo. Hablábamos así, nosotros hablábamos. Mandamos mensajes, siempre me mandan mensajes. Cuando di mi, 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 el honrón 100 y 200, me, me, me llamó. Me llamó para felicitarme y hablamos así algunas veces, pero nunca lo conocía. ¿Te pusiste nervioso cuando te llamó? Muchachos, cuando yo hice, no, porque, porque me dijeron. Mi esposa, fue mi esposa que, 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 que hizo esto, todo. Porque estaba hablando con, con, con el jefe que, 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 que nos ayuda con todo, con Jordan. Él, ya le dijo, mira, vamos al largo especial, pues su honrón 100, en grande liga, eh, puede, vamos, 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 vamos a ver si, si yo, Michael puede hablar con él. Ah. Eso me dio una, una pelota firmada por Michael. Y, Michael me llamó y ella me dijo ese día, yo, yo creo que Jordan me estaba pelando ese día. Ajá. Yo creo que sí. Debe decir, para, para, para ahora que estoy pensando eso, yo creo que Jordan estaba ahí. Ah, pero había mucho Jordan de por medio. Había mucho Jordan ahí. Y mi esposa me dice, va a haber un número que te va a llamar, recógelo. Yo le dije, ok, whatever, ok. Ahí mismo, me estoy pelando. Me llama un número. Me dice, mira, te van a llamar en cinco minutos, recoge. Ok. Voy pa' allá. Me estoy pelando, pero, hello, oh, un número, ah, lo recoge, hello. Hey, this is Michael. What's up, this is MJ. Ay, 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 ay. Hey, Matty, man, I'm a big fan of yours. I just want to congratulate you on 100 home runs, man, that's awesome, you know. Porque él es fanático, fanático, fanático a la pelota. Él le encanta la pelota. Ajá. Oh, Michael, él es fanático a la pelota, le encanta. Soy siempre nos está chequeando, especialmente nosotros, que somos parte del equipo. Claro, claro. Él siempre está atento a lo que hacemos. Y me dice, y me da la felicidad. Y yo, yo creo que por una semana entera, yo tenía la sonrisa de aquí a aquí. De aquí a aquí, Michael. Y ahí mi invito puso el número. Y le puse así. Michael Jordan, el mejor. Le puse MJ y una go. A la puta la cara. A la de una cabra, compadre. Hey, oh. Y eso, esas negociaciones, ¿cómo son? Pues la gente no sabe, y nosotros tampoco. Eso, obviamente, me imagino que incluye monto económico. Hay un monto. Y también. No, ellos no pagan mucho, ¿no? No, la indumentaria es el tema. La ropa. Ropa. Ropa y zapatos. Nos dan zapatos y ropa. ¿Ropa? ¿Te mandan específico? ¿O Manny Machado pide por su boca y le manda ropa? No, ellos no mandan siempre. No mandan, no mandan. ¿Mucho? Mandan. No, esa cara que tú estás poniendo. Mandan, ellos mandan. ¿Tú no sabes dónde ponernos? Hasta para regalar. Yo regalo mucho. Ahí está. Yo regalo mucho. Qué bueno. Yo regalo. Yo regalo mucho. Eso es mucho, pero, ¿sabes? Es un honor poner. Mira. Es un honor. En el Air Jordan. Todo es Jordan. El tenis. Es un honor. ¿Tú estás filmado con la Jordan también? Yo no. Ah, que te estoy viendo. Yo me lo estoy poniendo. Pero no, pero mira, mira. Es que tú somos fans de Jordan, loco. Es que él es uno de los... Yo creo que no hay ningún atleta que ha sido mejor que él. La cabra. Tú sabes. Para mí no hay dinero. Para mí es un honor poner los zapatos, la guantía. Ahora tenemos la codera. Tenemos de todo para poner. Además que tú no hay muchos que lo tienen. Y el tú ser parte de ese grupo es un tema de exclusividad. ¿Quién están ahora? Ay, ay, ay. Estamos yo. Yo soy el más viejo. Después vamos a Kibé. Vladi, Aaron Judge. Oye. El año pasado fue... Cogimos a Jazz, a Jazz. Ajá. Ajá. Y hay dos más. Pero no puedo decir. ¿Cómo? Está bien. Hay dos más. Hay dos más que viene. Hay dos más que viene. Dos latinos. Dos latinos para decirlo así. Para la familia. Para la familia. Dos familias. ¿Hay dominicano? Hay un dominicano y un venezolano. Ok. Yo veo que Tati usa muchísimo... Todos los clavos que usa Tati son Jordan. Y lo costumiza. Tiene unos colores particulares. Tú sabes que ahí mismo que te quería agarrar, Venezuela tiene al día de hoy uno de los mejores peloteros de Grandes Ligas. Para muchos es el mejor pelotero de Grandes Ligas. ¿Qué es Ronald Acuña? ¿Tu opinión de Acuña? No. Tremendo pelotero. Tremendo. Yo dije que le iba a ganar el MVP el año pasado. Es lo que... Mira, cuando alguien viene con... Con una lesión. Yo creo que nadie se quiere lesionar. Eso es lo peor que puede pasar por un pelotero. Pero cuando tú te lesionas y la gente nada más es... Acuña no va a ser así. Machado no va a ser así. Tati no va a ser así. Y esperen. Esperen lo que va a pasar. Y mira lo que hizo. A lo oscuro. Dijeron que Acuña nunca iba a jugar igual que era el mismo pelotero. ¿Cuánto se robó? 70. Una locura. ¿Cuántos honrones dio? 40 y pico. 70-40. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Para ser 40-40 en Grandes Ligas. Fue el último. Alex. No, yo creo que fue Soriano. Alfonso Soriano. Alfonso Soriano fue el último que lo hizo. Que lo hizo con Washington. Con Washington. Eso es... Dar 40 honrones no es fácil en Grandes Ligas. Robarse de base no es fácil en Grandes Ligas. Se robó 70. No 40. 70. Y dio 40 honrones. Una locura. Después que dijeron que no iba a ser igual. Eso es lo que los peloteros traen cuando la gente, ¿sabes? Le echan fuego. Es otra motivación. Otra motivación. Mira, Tati. Tati no va a ganar ese guante de oro. No va a ser el mismo en el outfield. Mira, guante de oro y platino. Tuvo tremendo años. Y ten cuidado con lo que va a ser este año ahora que está saludable. Acuña es igual. Acuña es... Para mí los dos mejores atletas en Grandes Ligas de Tati y Acuña. ¡Wow! Y tú dices que la crítica la cogen como motivación. ¿Te pasó eso en algún momento en tu carrera? Igual. ¿En qué momento? Mira, yo me lesioné las rodillas en el 2013. La rodilla izquierda en el 2013. Regresé un poquito temprano y me lesioné, ni al año, la rodilla derecha. Y ahí ya dos lesiones, dos rodillas. Ya ahí empezaron a decir, oh, Bunny no va a ser igual. Va a ser diferente. Y ahí yo, ¿sabes? Yo cogí eso como personal. Claro que si tú lo ves ahora, yo me pongo en la situación de eso. Coño, dos rodillas. Veinte años. Veintiún años. Veintidós años lo que tenía. Coño, no. De verdad. Tú... Tú lo entendiste. Yo lo entendía. Yo lo entiendo. Pero eso es lo que me enseñó. Desde ese día yo dije, el próximo año yo voy a enseñar. Jugué en el print training entero. Regresé más temprano. Jugué 162 juegos que dijeron que no iba a jugar juegos. Jugué cada juego, cada inning en todos los juegos en ese año. Wow. Y me robé 20 bases. Me di 35 runs, 35 dobles. Y tuve tremendos años en el 15. Y también hice algo que nunca me ha pasado. Que quería hacer. Que logré un sueño desde niño. Que fue compartirle en el juego. En el... En el home and derry. Que lo hice. Ok. Fijiste a la competición con Roné. Tú sabes que nosotros, para ir finalizando. Porque te queremos agradecer todo este buen rato. Y la vaina contigo es que uno se sienta con él. Y uno siente que uno puede durar tres horas hablando. No, que mani ya habla más español que tú y que yo. Yo no sabía que hablaba tan bien. Todo está ready. Todo está ready. Todo está ready. Las clases van bien. Estoy escuchando y no se proba bien. Tú ahorita dijiste algo que me llamó la atención. El estadio que como que más te gusta. O como que la gente más friendly. Es el Busch Stadium en San Luis. Pero cuál es el estadio más hostil. Para ti sería el Dojo Stadium. Ok. Ese es una. Dos. Pelotero que tú dijiste. Yo quiero conocerlo. En un momento. Y lo terminaste conociendo. ¿Quién fue? Wow. Me está poniendo difícil aquí a pensar la hora. Bueno. Tú chamaquito. Llegaste a Grandes Ligas. Dijiste. Ok. Yo quiero conocer a fulano. Y tal. Alberto Pujols. Puede ser un ex. Mira. Los dos míos fueron. Alex Rodríguez. Yo. Desde niño. Ese era el jugador favorito mío. Lo conocí. Con Yonde. Con Yonde lo conocí. En Miami. En Miami. En Miami. Entrené con él. Y ahí tuve. Tuve chance de conocerlo. Otro fue. Que teníamos el mismo agente. Fue Aver Pujols. Que jugué contra Aver. Le. 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 Yo llegué a la grande liga. La melaza. Sí. Ganó. Soriano. Que lo veía. Jugando. ¿Quién más? ¿Quién más hay por ahí? Todos nosotros me sonó a varios caballos. Te pensó no a. Barribón. A Barribón. A Barribón. Por ejemplo. Barribón. O sea, cuando tuviste piel. ¿Quién es a Barribón? Te flaquean la pierna. Hey. Barry. Es que. No hay palabras. Es Barribón. Tú estás hablando de Barribón. Pero tú no jugaste con él. Yo no jugué con él. Tú te criaste bien. Yo lo vi. Yo veía lo que hacía. Cuando se daba un ron y se paraba ahí. Cuando vio su último ron que se paró así. Después un niño ahí abrazándolo. Cuando dio su un ron. Son 753 un ron. Es una locura. Es una locura. Uno de los mejores bateadores. Griffey. Griffey es otro. Ajá. Ken Griffey. Es el mío. Griffey es un niño de verdad. De verdad, de verdad. Cuando dicen The Kid. The Kid. Es el tipo. The Kid. Es un niño, un niño. Ahí Iván Rodríguez. Que lo conocí con Big Papi en el evento de Big Papi en Dominicana. Dimanio que también lleva una nueva relación con David. David también. No, David. David es mío personal. Siempre me trataba bien ahí en Boston. Siempre. ¿Quién no quiere a David? ¿David lo quiere a todo el mundo? Todo mundo quiere a David. Pero en el caso de Ale, me imagino, porque la posición que tú juegas. Ale era diferente porque Ale jugaba short of top. Exacto. Yo era short of top. Ale era dominicano. Yo dominicano. De Miami. Ale vivía en Miami. Yo en Miami. Sí, sí, sí. Había mucho, ¿sabes? Mucha similitud había. Yo siempre lo veía a él. Tú sabes que para terminar, hay un hobby tuyo que la gente quizás no conoce mucho, pero yo te he preguntado sobre eso un par de veces que no he visto en Juego de Estrellas. Pero a mí me causa mucha extrañeza y me llama mucho la atención. Él es fanático como hobby de jugar PlayStation. ¿Cuál es tu videojuego preferido? Call of Duty. Call of Duty. Warzone. Warzone. Tú eres duro. Explícala, Ricardo. ¿Qué tal tú participas? Yo no sé nada de eso. Explícame. Nada. Yo no sé nada de eso. Wow. ¿Dónde viviste? No, hay que entender. Es lo que le gusta. Es diferente. Es lo que le gusta el caliente. Yo no soy muy de jugar. Ya. No, Warzone. Es que mira, nosotros jugamos siempre. En este equipo, nosotros tenemos muchos jugadores que somos jóvenes. Cuando nosotros vamos para la casa, ¿qué vamos a hacer? Estamos en un hotel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar. Vamos a ir a jugar algo. Lo que sea. FIFA. Jugamos FIFA también. Hemos visto show. Pero Warzone, como me mata al niño en ese juego. Y tú sabes lo que yo estaba hablando. O sea, jugamos con unos menores. Tú no sabes con quién estás jugando. Online. Online. Esto es todo online. Y te dan tu cajita. 100 gente en un Warzone, que es un mapa. 100 gente van, se meten. Y el último equipo, 6 equipos. Mira, el equipo puedo jugar solo. Puedo jugar con 2, con 3 o con un equipo de 4. Yo siempre, cada vez juego de 3. Porque de 4 es un poquito más difícil. Hay mucha gente para matar. Yo no soy tan guau guau así. Yo soy un poquito, ¿sabes? Yo mato como 7 de a 10 por ahí. ¿Y tú no son tu equipo? ¿7 y 10 tú matas? ¿Es un Warzone? Por ahí. Por ahí. Por ahí. No, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Y hay peloteros con los cuales tú juegas? ¿Y que saben jugar? Sí, mira, yo juego con Morejón. ¿Y dónde? Mi esposa juega también. ¿Tu esposa juega? También. Espérate, espérate, espérate. Porque ese soy yo de cualquier hombre que juegue a PlayStation. ¿Que tu mujer juega? Sí. Y ella en la casa, ella en Miami, tú en la ruta. Siempre jugamos. Dale, mami, conéctate. Pa, 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 pa. Ajá. Y cuando estamos en la casa, jugamos. ¿Y dónde? Ese es el equipo siempre. Yo, ¿y dónde? Ella y alguna vez Morejón juega también. Profar juega con nosotros también. Eh, par de gente ahí que conocemos, pero. Pues tú, y no has peleado tú con ella. En un momento yo te viste de matarlo. Eh, aquello. El otro. Sí, no, no. Vete tú más abajo. Cuando nosotros nos ponemos ahí. Dicen de todo. Estamos loqueados. Queremos ganar. Pues tú dices que es el sueño. Queremos ganar. Que es el sueño de cualquier hombre. Pero yo veo que el que juega eso, también tiene eso como para despejar la mente. Sí. Y jugó solo. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero hay mujeres que no lo entienden. Entonces, si la de él juega con él, ella entiende la emoción. Sí. Ella le gusta, le gusta. Ella es ahora que me dice, vamos a jugar. ¡Ey! Ella que me manda a jugar. Pues su sueño, Manny. Que nosotros jugamos. ¿Y cuál es el pelotero más duro jugando? Él. ¿Eres tu Manny? No, no. Yo no sé qué vio. Yo no jugaba. Yo llevo como tres, cuatro semanas que no jugaba. Susté un poquito rusty. Pero... Y te ha tocado alguno pelotero que te ha dicho, oye, quiero jugar contigo, pero el tipo no sabe. Oh, hay pila. Hay pila. Hay pila. Dime, amor. Díme uno ahí. Quémalo, quémalo. Quémalo al aire. Quémalo al aire. Se llama JM3. Ya está mejor. Pero cuando comenzó, JM3. No voy a decirle el nombre, pero la gente va a hacer que es JM3. Ok. JM3. Lo llamamos Rambo. El Rambo. ¿Ahora? Antes. Ya no. Hace tiempocito que no juego con él. No lo tengo que ver. Tiene que ver. Tengo que ver. Pero cuando comenzó, una risa que teníamos. Qué barbaridad. Una risa. Imagino que en MLB de Chobot tú juegas con San Diego. Sí. Sí, con San Diego. O tú juegas Dynasty, que tú tienes que calmar el equipo. Es que a mí me gusta jugar. Yo juego es, vamos a jugar. El Dynasty no entra mucho. No entra. No sé cómo se funciona tanto eso. No. No lo entiendo tanto. No. Y tú dices lo que vas a FIFA también. FIFA también. ¿Y con qué equipo? Ahora con el City. ¿Con el Manchester City? ¿Con Haaland? Haaland. ¿Es tu jugador o qué jugador de fútbol? ¿Tú tienes alguno? Messi. Yo soy fanático de Messi. ¿Tú eres de Lío? Bueno, y tú eres de Miami. Y ahora Messi de Miami. ¿Te gustaría conocerle o? Messi. Todavía no lo he conocido. ¿Y te gustaría? Wow. Y a Cristiano también. Ah, pero defínate. Defínate. No, los dos. No, no, no. Pero defínate el que coge uno. No, no, no. Ahí estás tú buscando rivalidades. No, no, loco. ¿Por qué no puedes ser de Cristiano y también de Messi? No, que quiere conocerle a los dos. Ah, ok, ok, ok. Son dos futbolistas. Y tú puedes conocer a Machado y Arenado. ¿Tú puedes conocer a Machado y Arenado? Es verdad, es verdad. Está bien. Te estoy ayudando, Machado. Oh, wow. ¿De qué equipo tú eres fanático? Yo era Barcelona. ¿Del Barça? Ah, pues Messi, Messi, Messi. Barça, Barça, Barça. Pero tú sabes, tú tienes que respetar. Hay que respetar a la gente. Respect. Hay que respetar. Oye, Cristiano también es... No, es un crack. Caballo. Pero te gusta el fútbol. Sí. Sí. Y en el Mundial, ahora que pasó con Qatar, ¿a qué selección tú seguiste? ¿Argentina? Argentina. Ah, pues lo gozaste. Y ganaste. No, no. Que si gozamos. Ese fue un partido también. Es que también, mira. Especial, especial. Con Francia, con el papel, lo que hicieron. Empezaron feísimos y después cómo terminaron. Sí, 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 sí. No, no, no. Cuando entraron, empezaron a hacer cambios así. Y vinieron todos esos franceses. Y eran atacando. Y luego, especial. Y después el final. El final, no, no. ¿Un penale? Los penales, no, no. Un Mundial. Termina ser un penal. Sí, y termina ganando a Argentina. Pareció como guionizado. Yo creo que parte de América Latina quería que ganara a Argentina. Tú sabes que el final del Mundial, ahora yo pensando, de fútbol, terminó como el Mundial de Béisbol. Me imagino que tú, aunque nos eliminaron, tú tuviste que haberlo visto. Termina Chojeo Tani enfrentando a Mike Trout. Como guión. Como que fue que lo prepararon para eso. De verdad. Oye, Manny, gracias por esta conversación. Yo sé que a Dominicana le va a caer muy bien verte de esta manera, hablando de esta forma, y siempre conectado con nuestro país. Con el compromiso, ahora, de que nosotros, Dios mediante, nos podamos encontrar en el Clásico Mundial del 26, donde te podamos ver otra vez, ponerte la chaqueta dominicana. Ya tú sabes, si Dios permite, estamos ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Manny. Ya te comprometiste. Vamos para allá con todo. Con todo, con todo, siempre. Y nuestro mejor deseo es que a San Diego le vaya bien, y de que tú termines con una gran temporada en salud, que es lo principal para ti, y que le vaya bien en el grupo dominicano. De verdad que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Manny. Manny Machado, abriendo el podcast.